como está buenas tardes voy a la plaza cristal a pedir trabajo porque la verdad es que hace falta dinero entonces se necesita pues ahora sí que qué tal pues se necesita dinero no no entró entonces me enteré que aquí había una plaza bueno en plaza cristal no hay hay una placita y voy a ver si me contratan yo creo que si doy él me imagino que pues sí puedo pasar el examen iba a intentar en liverpool pero la verdad es que no creo que dé el perfil la verdad entonces pues qué les digo oye aquí a plaza cristal ya voy un poco tarde porque me reportaron que había una una persecución por el set mar y la verdad ya no la alcancé les digo aparte del trabajo este de reportero pues está difícil la verdad está bien difícil la gente no luego te quiere golpear cuando cuando vas hacia los eventos te dicen no graves no graves y se ponen así amenazadores que quieren golpear es que vamos a ver qué me depara el destino para el próximo año voy a voltear la cámara aquí vamos a ver qué me depara el destino aquí vamos a ver qué me depara el destino hola cómo estás qué joven estás hay muchas gracias vengo a ver lo de lo del trabajo este aquí está recibiendo a la gente no si aquí estamos recibiendo los este que que tengo que hacer y bueno te vamos a empezar con una pequeña entrevista me puedes proporcionar tu nombre claro este masculino perfecto qué nacionalidad tienes margaritas 18 vista hermosa ok perfecto sexo tuve a los 7 y a los 11 años me dio dos veces tu domicilio yo sé que esa pregunta a todos los ponen nerviosas mi domicilio mi domicilio tu domicilio platícame dónde vives entre qué calles y todo este mi domicilio este es 183 8 39 51 36 ok con 52 primero más 52 ok si es muy importante tu grado de estudios mi grado de estudios solamente este caminé por la calle ah ok muy bien o sea sí sí hice la primaria ajá pasaste por ahí no no la hice ajá sí ok sí o sea literal o sea yo pegaba los ladrillos ah ok muy bien llegué hasta las ventanas nada más perfecto tu estado civil este este yo siempre pues te digo que era albañil ah ok ok perfecto cuando puedes comenzar ya con el cargo pues mañana te parece temprano sí no te preocupes la puntualidad no es tan importante pero con que llegues perfecto ah bueno te has contratado muchas gracias ya llegué a mi primer día de trabajo en el módulo de información de plaza cristal espero no regarla mucho no creo la plaza está bien pequeña le voy a echar todas las ganas del mundo para guiar a los clientes ahí está el módulo está bien bonito espero me dejen usar el face ah qué pendejo es por el otro lado si no pues Just look at me